Muy buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes, desde mi canal de Economía y Finanzas. Espero que se encuentren muy bien y estén listos para adquirir nuevos conocimientos. En este campo tan importante. Hoy hablaremos sobre los principales indicadores macroeconómicos. Comencemos. Balanza comercial. La balanza comercial se refiere a la diferencia entre el valor de las exportaciones. Y el valor de las importaciones de un país. Si un país exporta más de lo que importa, tiene un superávit comercial. Si importa más de lo que exporta, tiene un déficit comercial. La balanza comercial puede ser un indicador de la fortaleza económica de un país. Y puede tener un impacto en la tasa de cambio de la moneda del país. Tasa de interés. La tasa de interés es el precio que se paga por el uso del dinero. Las tasas de interés pueden ser ajustadas por los bancos centrales para controlar la inflación y la economía en general. Las tasas de interés más bajas pueden estimular el crecimiento económico. Pero también pueden llevar a un aumento de la inflación. Las tasas de interés más altas pueden frenar el crecimiento económico. Pero también pueden ayudar a controlar la inflación. Índice de precios al consumidor. IPC es un indicador que mide la variación del precio de una canasta de bienes y servicios que consumen las familias. El IPC es utilizado para medir la inflación y es un indicador clave para la toma de decisiones de política monetaria. INDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR El índice de confianza del consumidor mide la opinión de los consumidores sobre la situación económica actual y futura. Es una medida importante de la confianza en la economía y el gasto de los consumidores. Este índice puede proporcionar información valiosa sobre las tendencias de consumo y la confianza de los consumidores. Lo que a su vez puede influir en las decisiones de inversión y gasto de las empresas y los consumidores. También se considera un indicador adelantado. Lo que significa que puede dar pistas sobre la dirección futura de la economía. Antes de que se reflejen en otros indicadores más rezagados. Como el PIB o el empleo. INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR Mide la variación de precios de los bienes y servicios producidos por las empresas. El IPP se utiliza para medir la inflación desde la perspectiva de los productores. A diferencia del IPC, INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR, que mide los precios al consumidor final. El IPP se enfoca en los precios en etapas previas de la cadena de producción. Para la construcción de este índice, se utilizan los precios que proveen las empresas, relativos a los bienes y servicios representativos de la producción de un país. Luego el índice se calcula en forma ponderada, teniendo en cuenta los productos y servicios, de mayor importancia o peso, en la economía. Inversión extranjera directa, IED. Es la inversión que realizan las empresas extranjeras en un país. Es un indicador importante de la confianza de los inversores extranjeros, en la economía de un país. Tipo de cambio. El tipo de cambio es la tasa a la que se intercambian dos monedas diferentes. Es una medida importante de la competitividad de una economía en el comercio internacional, y su relación con otras economías. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones, dando like, y compartiendo con amigos y familiares, para que puedan beneficiarse de nuestra información económica, y de nuestros consejos financieros. Que tengas un excelente día, y nos vemos en el próximo vídeo.